Ya viste el tercer episodio de WandaVision que se acaba de estrenar y no entendiste nada, no entendiste el final o querés saber qué va a pasar después, qué está pasando realmente en el batifondo quédate por ahí porque te voy a contar todo ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y hoy nos vamos a meter de lleno en el tercer episodio de WandaVision vamos a repasar un poquito lo que pasó, un resumen y vamos a entrar en la explicación del final y por sobre todo, lo más interesante, te voy a contar algún otro personaje que anda dando vueltas por ahí que todavía no viste el episodio nos pone nuevamente en la casa de Wanda y Vision después de lo que vimos en el final del segundo que es que Wanda está embarazada pero ahora el embarazo empieza a avanzar a una velocidad espectacular tan rápido es que Wanda en la mitad del episodio tiene un hijo y después aparece otro más son gemelos pero este es el primer episodio donde empezamos a entender un poco qué está pasando ¿Por qué? Porque en algunas secuencias empieza a haber mucho más misterio y de hecho en más de una secuencia vemos cómo los personajes se van de esta realidad el punto máximo es la escena de Geraldine, o sea Monica Rombeau y Wanda donde podemos ver que por un momento Wanda baja la guardia, recuerda a su hermano Pietro y ahí es donde Monica se libera y le dice, claro, tu hermano Pietro al que mató Ultrón y ahí se va todo al carajo en el medio tenemos también algunas secuencias de los vecinos que intentan decir algo como que saben lo que está pasando, entienden todo lo que está sucediendo pero no llegan a revelar nada ¿Por miedo? ¿Por qué será? y ahí entramos en el final del episodio te voy a contar el final del episodio para que entiendas qué pasó, cómo pasó y por qué pasó y qué es exactamente lo que viste Wanda se sintió atacada por Geraldine sintió que era un peligro tenerla ahí adentro evidentemente algo estaba pasando con Geraldine se había demasiado la lanzó fuera de esta realidad con esto en el final también descubrimos que Westview es un pueblo un barrio real el cual Wanda tomó del cual se apoderó y el cual está utilizando para sus propias necesidades ¿Qué significa esto? que toda la gente que estamos viendo en esta serie que están alrededor de Wanda y de Vision son personas reales que viven en Westview sin contar claro alguno que otro como por ejemplo Monica Rambeau o sea Geraldine que entraron específicamente para tratar de solucionar lo que está pasando entonces podríamos decir que toda la gente que está ahí está siendo controlada por Wanda para hacer o dejar de hacer todo lo que ella quiera de alguna manera podemos decir que tiene de rehén a un montón de gente y si le damos más fino podrás haber notado cerca del final que al parecer Vision se encuentra en la misma situación de hecho él se supone que está muerto así que es muy interesante ir descubriendo cómo está sucediendo todo esto pero Vision cada vez que nota algo extraño Wanda vuelve todo para atrás elimina lo que está pasando etcétera todo gira alrededor de Wanda y no alrededor de Wanda y Vision ¿qué pasa entonces con Geraldine? cae fuera de esta supuesta realidad modificada por Wanda y aparecen un montón de militares o algo que son son parte de SWORD porque básicamente SWORD es donde trabaja Monica Rambeau ¿y quién es en realidad Monica Rambeau? bueno la niña que conocimos en la película de Capitana Marvel que obviamente estaba ubicada en los 90 y ahora ya creció y es parte de SWORD ¿pero qué es SWORD? si no sabes lo que es SWORD te lo explico brevemente es SHIELD pero en el espacio imagínate una base fuera de la Tierra que está controlando todo lo que sucede en el universo, en el cosmos y de alguna manera podríamos decir que Wanda es tan poderosa que es un peligro para el universo entero lo más interesante de esta salida de Monica Rambeau es que sale baneada en la energía de Wanda lo podemos ver en la secuencia donde cae que está toda roja de hecho esto, la teoría es que haría que Monica obtenga sus poderes en los cómics Monica Rambeau también tiene habilidades bueno, es muy probable que veamos las habilidades de Monica Rambeau a partir de esta secuencia la única pregunta es ¿Wanda tiene la habilidad para generar esto sola? porque en algunas secuencias hemos podido escuchar una frase que decía, por ejemplo ¿quién te está haciendo esto? ¿por qué estás haciendo esto? o sea que pareciera que no está trabajando sola Wanda digamos entre comillas en resumen, el episodio acaba con Vision entrando a la casa escuchando lo que dice Wanda que le dice Geraldine se fue a su casa a su propia casa y Vision ya sabía que Geraldine no tiene casa por lo tanto se acaba con un pequeño problema serio entre estas dos partes pero entremos a las teorías, conjeturas y cosas extrañas que de hecho son más bien realidades porque incluso ha habido alguna que otra filtración dando vueltas por ahí esta serie va a tener varios villanos de hecho vamos por el tercer episodio y entre comillas no vimos ningún villano ¿verdad? bueno quizás si lo vimos y no lo sabemos según parece entre otros en esta serie vamos a tener a Mephisto y a Kang el Conquistador pero ¿qué tal si te digo que a Mephisto quizás ya lo vimos? ¿qué tal si Doty es Mephisto? ¿quién es Mephisto? bueno en los cómics Mephisto es un demonio muy poderoso que manipula a héroes y a villanos por igual y no necesariamente es el diablo pero de cierta forma lo emula para hacer creer en la tierra que es básicamente un ángel caído del cielo ¿qué es lo que puede hacer? bueno cosas parecidas a Wanda en cierto sentido proyecta ilusiones manipula memorias y altera el tiempo y por esto es que le interesan mucho los personajes más poderosos porque puede intentar controlarlos de cierta manera y quien es muy interesante bueno Wanda Scarlet Witch y de hecho quienes son también muy interesantes sus dos hijos en los cómics entre otras cosas que ha hecho este muchacho es volver loca a Wanda a Scarlet Witch la misma secuencia que vemos de los niños en la serie en los cómics sucede con Mephisto en el medio ¿por qué? porque accidentalmente Wanda utiliza fragmentos del alma de Mephisto para crear a sus hijos cosa que dura bastante poco porque Mephisto reabsorbe a esos niños que de alguna manera ya eran parte de él y la pérdida de sus hijos transforma a Wanda en una cosa horrorosa tal es así que eventualmente le tienen que borrar de su memoria a los hijos para quitar este trauma por lo tanto lo que viene pasando en la serie podría estar muy cerca de toda esta trama de los cómics ¿por qué podría ser entonces Dottie y Mephisto en realidad? porque entre otras cosas vamos viendo referencias y frasecitas que nos pondrían un poco en un arco demoníaco por ejemplo una de las primeras cosas que dice al aparecer Dottie es el diablo está en los detalles guiño guiño de hecho Agnes después responde con ese no es el único lugar en el que el diablo está y se ríen pero y leemos un poquito más fino en el trailer de Loki ya se pudo ver una referencia a Mephisto en un cuadro por lo que es muy probable que WandaVision esté trayendo el personaje al MCU para que luego continúe haciendo sus cosas manipulaciones a través de toda la fase 4 es muy probable que no venzan a Mephisto entonces o no se acabe Mephisto en WandaVision y lo veamos tanto en Loki como en otras series y específicamente en un montón de secuencias donde haya tanto manipulación de realidad como manipulación del tiempo que es lo que más le interesa a Mephisto por eso la serie de Loki es perfecta para él volvamos a Dottie si Mephisto estuviera ya en WandaVision quien sería bueno alguien que tiene mano de hierro alguien que está ahí queriendo controlar todo y cuál es la persona que está queriendo controlar todo lo que pasa en esta serie bueno Dottie y es más si volvemos al episodio 2 podemos ver una secuencia donde Dottie le dice a Wanda como que ella algo sabe de lo que está pasando de hecho la vecina Agnes también sería un guiño a la posibilidad de tener a Mephisto en esta serie ¿por qué? porque Agnes en realidad al parecer es Agatha Harkness quien es una poderosa bruja del MCU la cual obviamente tiene un rol en los cómics en esta historia de Wanda y Mephisto lo que básicamente hace en los cómics es decirle lo que está pasando con los niños y después le borra la memoria hasta que básicamente Wanda termina matando a Agatha de hecho cuando Agnes le presenta a Wanda a Dottie le dice ella es la única a la que tenés que impresionar por lo tanto si Agnes es Agatha Harkness ya sabe lo que está pasando sabe perfectamente quién es Mephisto y sabe cómo se está desarrollando todo ¿qué posibilidades hay con Mephisto en el futuro del MCU? bueno son muy interesantes porque de hecho tiene tales capacidades que podrían ponerlo como el siguiente Thanos como el siguiente villano principal pero como vamos a tener varios arcos al mismo tiempo es probable que tengamos varios villanos muy poderosos al mismo tiempo por eso no sería extraño tener algún tipo de conexión entre WandaVision y la serie de Loki que nos ponga al mismo villano en medio y por qué no ver a Mephisto en Spider-Man 3 o en Doctor Strange 2 incluso mejor qué tal si en el final de WandaVision Wanda directamente enloquece se pudre todo y justamente no termina como un héroe sino como un antihéroe Wanda un casi un villano digamos y ahí se cumpliría una de las grandes teorías que se habla hace mucho que el gran villano de una parte de esta nueva fase sería Wanda por eso vamos a ver a Wanda tanto en Doctor Strange 2 como por qué no en Spider-Man 3 que son tres películas que están conectadas serie y películas están las tres conectadas en el arco de los multiversos en fin quiero saber vos qué opinás de todo esto qué te parece todo lo que está pasando en el MCU la verdad que está muy interesante yo estoy encantado con todo lo que se viene y con mucho hype por el misterio misterio que está depositando WandaVision como siempre te invito a que comentes ahí abajo tu teoría de todo esto no te olvides de darle duro 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 al botón de like suscríbete toca la campanita seguime en mis redes y como siempre te dejo por ahí otro video para que sigas con la data suculenta Juanito soy por acá y nos veremos la próxima paz